Este año iniciamos nuevamente como todos los años la carrera de posgrado de producción bovina en donde invitamos a veterinarios, ingenieros, agrónomos a que participen en la misma porque ya que consideramos que es muy importante la formación continua o sea todos aquellos que quieran seguir formándose en la producción bovina los invitamos a que participen y que se inscriban están abiertas las inscripciones por lo tanto tienen tiempo hasta los primeros días de mayo para poder inscribirse El posgrado dura dos años tiene una modalidad de un encuentro mensual un jueves, viernes y sábado de cada mes entonces una vez por mes pueden asistir tanto a una modalidad en aula como a través de Zoom por eso insistimos que tenemos un sistema híbrido en los cuales pueden elegir de acuerdo a sus condiciones laborales o de distancia tomarlos desde su casa o venir acá a la facultad en el aula y algo no menos importante una vez finalizado el cursado de la carrera completa hacemos un viaje que tiene una duración de 4 o 5 días donde recorremos distintos establecimientos en nuestro país que se destacan por algún tipo de actividad que es interesante que podamos compartir entre todos está dirigido a técnicos que están en la actividad privada, en la actividad profesional entonces todo lo que vemos son actividades que luego lo van a poder aplicar directamente en el campo como por ejemplo en la primera materia donde hacemos todo lo que es diagnóstico y formulación de raciones para tanto bobinos de carne como de leche entonces todo bien aplicado directamente a la actividad profesional les doy un mail que es posgrado.agro.ucc.edu.ar y si no mi teléfono particular que yo los voy a atender 351-564-3651 ¡Gracias por ver el video!